Y yo pienso, y lo dice una persona que vende oro, que todo el mundo debería de tener algo en criptomonedas. Debería de comprenderlo un poquito y debería de operar con ellas. Y el que no lo haga... Inches de la vida, hoy hablamos de valor refugio. Algo que es un tema que ahora sí que está candiente y candiente, ¿no? Yo hace meses, desde que empecé el podcast, al fin y al cabo, que estaba con el valor de refugio que no cagaba. ¿Por qué? Pues ahora lo vemos. Ahora es cuando la teoría sirve para aplicarlo en la práctica. Estamos viendo como todos los precios van subiendo, muchísimo más de lo que se decía. Que sí, que la media de inflación es un 2, un 3% anual. Entonces, ¿por qué hay precios que han subido una burrada? Rollo 12%, cosas por el estilo. Y más, y aún más que van a subir. Putin poco tiene que ver con esta, señoras y señores. Porque sí, lo han puesto ahí como cabeza de turco, pero realmente esto ya se venía a venir. Lo llevamos avisando desde hace al menos un par de años, desde que empezó la pandemia. Dijimos que están imprimiendo dinerito con la maquinita ahí. Pum, pum, pum. Money machine does. Esto es un poco el meme. ¿Y qué queréis que os diga? No nos están robando directamente el dinero y ya está. Nos están robando la vida. Nos están robando nuestro tiempo. Porque estamos trabajando por dinero. El dinero es tiempo encapsulado. Y de alguna manera, sí. Me acuerdo que hace nada mi madre me decía, sí, me han subido el sueldo que es de risa, como un euro más la hora o algo por el estilo. Sin embargo, los productos del supermercado no dejan de subir mucho más. Esa descorrelación, ¿no? Cada vez es más caro vivir. Es una... No es solo que estén subiendo los precios de las cosas. Es que realmente eso. Es que se está devaluando el dinero fiduciario. La deuda de los bancos. Eso lo estamos pagando entre todos. Y yo desde siempre ya sabéis que he sido... Bueno, al principio había comprado también mucho oro. Después pasé todo mi patrimonio a Bitcoin, que es la estrategia que sigo ahora y que seguiré. Pero ha pasado algo. Y es que cuando la inflación se ha hecho más evidente que nunca, el oro ha subido, que ya le tocaba. Había subido como un 12% después de meses como estancado, entre comillas. Sin embargo, Bitcoin no ha reaccionado así. Bitcoin reaccionó así al principio de la pandemia. Pero ahora que es cuando se ve la inflación, lo que estamos viendo es que quien ha reaccionado así ha sido Bitcoin. Perdón, el oro. Entonces, ¿qué? ¿Como que Bitcoin ya se revalorizó y se adelantó a esto? ¿O es simplemente ahora que se habría... Se tendría que haber subido? ¿Por qué el oro reacciona ahora? De más y de más, ¿no? Hace unos meses hice un episodio de Bitcoin contra el oro. Bitcoin versus... Bueno, el oro. Y a los pocos días estaba trabajando en una cafetería de Colombia y veo que me vibra el móvil, cojo la llamada y era Germán, el invitado de hoy. Germán tiene una tienda de oro. Llevan vendiendo oro, me parece que desde 2014. Y es donde yo había comprado el oro que ahora tengo que, por cierto, vendo, si a alguien le interesa. Vendemos algunos lingotes. Dejaré las notas del episodio para que lo podáis comprar, ¿vale? Y me dijo, bueno, que había visto mi vídeo y que... Bueno, estábamos en contacto. Que había visto mi vídeo, que no estaba de acuerdo. Y ya vi que empezaba con carrería a hablar y dije, espera un momento, Germán. Es que creo que esto podría dar un buen episodio para el podcast para que dieras ahí tu opinión y de alguna manera pues la audiencia se beneficiara. Así que es lo que hemos agendado aquí desde Costa Rica y Germán desde Valladolid. Y me parece brutal que después de la conversación haya comentado eso, ¿no? Que desde que abrieron el negocio mes tras mes han doblado la facturación en oro. La gente está cada vez más interesada. O más que interesada está cada vez más asustada del camino que está tomando o que ha ido tomando el sistema monetario actual. Y antes de dejaros con el episodio, lógicamente no puedo hacer más que agradecer a los miembros de Sociedad.ninja, a los miembros de esta maravillosa comunidad del podcast. Si queréis apoyar este tipo de contenido, las conversaciones que tengo con la gente, además de acceder a episodios exclusivos en conversaciones con miembros expertos en distintos temas y también a la comunidad de Discord, nuestra comunidad privada que lógicamente también tenemos unas cuantas partes, secciones, categorías sobre el dinero, sobre Bitcoin, sobre inversiones fiat, incluso coleccionismo y cosas así. Ya sabéis que podéis apoyar al podcast yendo a Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta una moneda de oro al mes, podéis ahí pasar a apoyar el contenido. Estoy seguro de que si os interesa el dinero, si os interesa más que nada vuestro tiempo, vuestra vida, que es a lo que estamos destinando muchas horas de nuestra semana, pues os interesará esta conversación con Germán, que da su opinión extensamente. Y la verdad es que no es una opinión polarizada, igual que yo soy maximalista Bitcoin, él da una opinión en la que está mucho más en una posición neutral, aún vendiendo oro. No es una especie de Peter Schiff de Estados Unidos, que es totalmente pro oro, también vendiendo oro y está en contra de todos los otros activos. Entonces, lo vais a disfrutar. Recordad mirar las notas del episodio para ver la tienda de Germán, también para ver el oro que yo vendo, por si os interesa. Y, sea como sea, nos vemos en este episodio. Os dejo aquí en este episodio multipotencial de Pau Ninja. No sé si el vídeo que viste sobre Bitcoin versus oro y tal se te pareció como recomendado, pero me pareció una buena oportunidad hablar contigo más que nada, porque, claro, cuando me llamaste, dije, o sea, un momento, Germán, que esto, ya vi que tenías ahí la energía para hablarlo y demás, y dije, esto quedaría muy bien como episodio de podcast, ¿no? Y ahora, además que el oro está subiendo, que Bitcoin no está subiendo, cuando en teoría Bitcoin era el refugio inflacionario que se iba a venir, no sabemos qué va a pesar en unas semanas, en unos meses, en unos años, pero creo que ahora el capítulo encaja perfectísimo por lo que está... Corriendo. Corriendo. Exactamente. ¿Cómo, entonces, cuál era tu perspectiva a nivel global, empecemos, de lo que viste, lo que querías decirme cuando me llamaste para hablar sobre ese Bitcoin versus oro? Entiendo que ahora, además, también tendrás un montón de personas que se han lanzado a comprar oro y demás, pero, bueno, eso lo hablaremos en un ratito. ¿Cómo ves un poco el ese... Empecemos por este Bitcoin versus oro, que ya es la chicha de la cuestión, ¿no? Bueno, antes de nada, una cosa importante. No solo una pistomoneda, oro, cualquier activo. Vamos a ver. Yo siempre le explico a mis clientes que no existen malas inversiones en líneas generales. Lo que existen es inversiones que no son adecuadas para determinados perfiles. Cada persona somos un mundo. La renta variable es perfecta, las criptomonedas son perfectas, el oro es perfecto y, además, nada excluye a nada. O sea, ¿te acuerdas que te comentaba que es muy curioso? Pues, últimamente, tenemos un nuevo grupo de clientes que antes no existían, que son los clientes que invierten en criptomonedas, retiran beneficios y es curiosísimo. O sea, ese dinero no se lo llevan al banco, no compran otro tipo de cosas, compran oro físico, sobre todo, y plata. Pero, sobre todo, oro físico. O sea, tienen sus carteras de criptomonedas y su inversión en oro y una cosa es perfectamente compatible con la otra. Con lo cual, yo nunca le diré a nadie que invierta en una cosa, que invierta en otra, que esto es mejor, que esto es peor. O sea, nuestro patrimonio es algo muy personal. Todos somos soberanos y todos hemos de saber qué hacer con él. Sí que es cierto que hay cosas que conllevan más riesgo que otras, pero, pues, volvemos al principio. Si una persona se informa y sabe lo que está haciendo, pues, es obvio que debe de asumir riesgos razonables, no solo la inversión. La vida es asumir riesgos. O sea, si ahora sales a la calle, corres riesgos, incluso si te quedas en casa. Pero, por no asumir riesgos, no vas a tener una vida totalmente parada. Entonces, no lo curas, pero es razonable también asumir riesgos. Entonces, yo no diría nunca bitcoin versus oro ni otro, vamos, diría un paquete. O sea, todas las, vamos, yo sí, además pienso, ojo que vendo oro. Mi actividad es vender oro y plata de inversión. Y yo pienso, yo, o sea, y lo dice una persona que vende oro, que todo el mundo debería de tener algo en criptomonedas. Debería de comprenderlo un poquito y debería de operar con ellas. Y el que no lo haga, pues, él sabrá, pero simplemente puede que vaya dado. O sea, porque a la vuelta de unos años igual se ha quedado. O sea, yo comparo también con esas personas que hace unos años nos decían que ellos que no necesitaron el correo electrónico. Que con el FAS tenían bastante. Bueno, ellos sabrán. Y todavía queda alguno por ahí que de vez en cuando te dice, oye, ¿te puedo mandar un FAS? Educadamente le decimos que no tenemos FAS. Bueno, esa persona se ha quedado. Si alguien, el bitcoin, perdón, las criptomonedas, es algo muy complejo, muy amplio. Está la cadena de bloques y detrás hay muchas cosas. Algunos simplemente se quedan en que es una especie de entelequia de una moneda que ellos no entienden y demás. Bueno, no es eso. Más aún. Hace unos años, cuando yo empecé con esto, era más complejo. Pero hoy es muy fácil formarte. O sea, hay tutoriales, que yo he visto algunos, que son buenísimos. Incluso hasta en castellano. Incluso hasta en empresas españolas. Con lo cual, cualquier persona que quiera formarse lo mínimo en las criptomonedas, pues, está a su alcance y debe de abrir una cuenta en criptomonedas. También es cierto que hay que tener cuidado, que no hay que hacer nunca locuras, que pueden ser complejas fiscalmente y que tienen que saber cuatro cosas. O sea, cuatro cosas a nivel económico, cuatro cosas a nivel técnico y cuatro cosas a nivel fiscal. Pero que no hay que obviarlas. O sea, que nadie piense que, yo qué sé, una persona que gana 2.000 euros al mes, al final del año vaya que si tiene que pagar impuestos. Algunos piensan que ganan 24.000 euros con los bitcoins y que el tema fiscal no va con ellos. Y no tienen razón. O sea, que, pero eso es de sentido común. O sea, cualquier cosa que reporta un beneficio conlleva obligaciones fiscales, que han de saberlas. Bueno, pues eso es lo que quería dejar claro. Entonces, que en mí, vamos, en vez de haber un enemigo del bitcoin, yo, vamos, es que no es que sea amigo, es que considero casi imprescindible que las personas también tengan, por supuesto, que un poquito de oro y, por supuesto, que su cuenta en criptomonedas. Igualmente, me gustaría centrarme más también en el, vamos a centrarnos más en el oro, en los metales preciosos y demás. ¿Cómo ha evolucionado tu opinión en cuanto a las criptomonedas? Ya no solo bitcoins, sino criptomonedas en general a lo largo del tiempo. ¿Es algo que siempre has pensado así desde que las descubriste? ¿O fue algo que fue evolucionando según indagaste más en el tema? Pues mira, cuando, yo creo que la primera vez que abrí una cuenta en bitcoins fue en torno al 2014. No sé si fue en torno al 14 o principios del 15 o por ahí, ya hace unos años. Más aún, pues hasta donde yo sé, nuestra tienda fue de las primeras tiendas que, vamos, que permitía pagar en bitcoins. Ya hace muchos años. Ahora no. Sí que han cambiado cosas. Cuando, vamos, yo venía también de trabajar en el Caribe, en aquel momento. Entonces, cuando yo empecé a entender, ver y demás, el bitcoin, vamos, me puse muy contento porque me pareció que era algo perfecto y que resolvía el problema de muchísimas personas. En Europa, por ejemplo, todo el mundo tiene su cuenta bancaria y demás, pero aquí, aquí, en España, por ejemplo, pues muchos no saben que medio mundo no tiene acceso a la banca. Todavía, es que todavía fue el año pasado, me acuerdo de ver una campaña publicitaria muy fuerte en Brasil donde el gobierno animaba a todos los ciudadanos a que tuviesen al menos una cuenta bancaria. O sea, que hay muchos países que no tienen cuenta. Bueno, pues entonces, para todas estas personas, el bitcoin, vamos, pues cuando yo lo vi, es que era la herramienta perfecta. Porque si no querían tener una cuenta bancaria, estaban en su derecho, pero podían intercambiar con bitcoins. Claro, al principio, sí que yo lo veía como una moneda, como un medio de pago. Pero, como todo, como cualquier cosa nueva, pues faltaba legislación y falta experiencia y muchas cosas. Yo recuerdo hace unos años, cuando esa subida fuerte del bitcoin, que incluso, pues llegó a, me parece que en torno casi a 30.000. Y luego bajó a, llegó incluso a 2.500. Bueno, yo me acuerdo de personas que te hacían una transferencia de un bitcoin, aparte de que tardaba un tiempo increíble, que podían pasar dos días que no sabían dónde estaban tus bitcoins, Entonces, bueno, hubo gente que llegó a pagar comisiones de mil y pico euros por transferencias no exageradas y demás. O sea, todo estaba descontrolado. Entonces, bien, por supuesto que fue evolucionando. Pero, en estos momentos, ¿cómo veo yo el bitcoin? Vamos, no es exacta para mí en estos momentos. Y no quiere decir que tenga razón. No tengo tan claro que sea un instrumento de pago. En estos momentos, por muchos motivos. El primero, pues las administraciones en muchos países que le ponen trabas, trabas tan fuertes que te impiden trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí en España se considera que un pago en bitcoins, Hacienda lo considera un pago al contado. Claro, la máxima cantidad que se puede pagar en efectivo aquí en España son mil euros. Alguien que vaya a comprar oro con mil euros, pues no es que compre mucho. No digamos ya, alguien que quiera comprarse una vivienda, por supuesto que no podría pagar con bitcoins. Ahora, en estos momentos. Bueno, aparte, hay muchos bancos que simplemente consideran que cuando un cliente tiene demasiadas operaciones con bitcoins, que puede no ser transparente su cuenta. Y van y le bloquean la cuenta, en vez de pedir otro tipo de explicaciones. Tengo clientes que les han cancelado una cuenta porque habían hecho operaciones con bitcoins, y ojo, y no tan importantes. Entonces, estamos en un momento donde yo creo que los grandes, los bancos centrales, los estados y las grandes corporaciones, en líneas generales no operan en bitcoins y tienen el control de la economía. Entonces, bueno, es obvio que no van a dejar de una forma tan fácil perder el control sobre la economía. Y le pondrán barreras. Pero claro, pues el dicho de España, lo de poner puertas al campo, lo tienen claro. O sea, pondrán una barrera y se saltará porque es algo que es inevitable. O sea, hagan lo que hagan, esto está. Ha llegado y no se va a ir. Haga lo que haga el estado que sea. Y es tan fuerte, que yo tengo aquí clientes, que ante los problemas que le han puesto la administración, pues les da igual, simplemente se han ido a vivir a Portugal y punto. O sea, ante la elección de dejar de trabajar con bitcoins y marcharse del país, incluso algunos decidieron marcharse del país. Entonces, no muchos, pero algunos sí, y bastantes. De los oyentes del podcast hay bastantes que hemos decidido marcharnos del país por las tendencias que estamos viendo cada vez peores, no solo en España, en la Unión Europea en general, un poco de Occidente en general. Esta es un poco como estás viendo cómo se está tratando bitcoin a nivel usuario, a nivel inversor, a nivel estados. ¿Cómo ves en los mismos aspectos el oro entonces? Sobre todo en estos últimos meses, sobre todo en el inicio, desde inicio hasta ahora de la pandemia, ¿cómo ves ahora el oro? ¿Cómo lo tratan los estados, los inversores, los usuarios? Son las criptomonedas y el oro, pues son cosas opuestas, pero no tan opuestas como algunos se creen, porque al mismo tiempo se complementan. El oro está perfectamente legislado, o sea, nadie tiene dudas con él. Todo el mundo sabe cómo hay que tratarlo fiscalmente, se considera divisa, bueno, es fácil. Lo otro no. Pero, ¿cómo se comporta el oro y cómo se comportan las criptomonedas? Hombre, hace unos días, cuando estalló el conflicto de Ucrania, ocurrió algo que es muy curioso, y yo lo había hablado con mucha gente, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Claro, ojo, que el bitcoin no se comportó como un valor refugio. De hecho, tuvo una caída muy importante, aunque luego recuperó, pero también recuperaron las bolsas. Sin embargo, ocurrió lo que ocurre siempre. Cuando hay un problema, pues los inversores se asustan, retiran sus fondos y los ponen a buen recaudo en lo que ellos saben que es lo más seguro del mundo, el oro. Bien, pues en ese momento, la caída que tuvo el bitcoin también fue importante, igual que las bolsas, igual que, vamos, se comportó como un activo más, como un derivado más. Pero, volvemos a ver siempre, tampoco se puede establecer, vamos, el bitcoin, aunque lleva mucho tiempo para algunos, es algo relativamente nuevo. Claro, nos parece que, bueno, pues yo que ya operaba con él, en el 14, pues dentro de poco hará ya casi 10 años. Y eso, en economía, puede ser mucho, pero no es tanto. Entonces, todavía no se puede, no se pueden saber muchas cosas. Y no se puede, o sea, falta mucha casuística. No hay experiencias en algunos aspectos. No se sabe qué puede ocurrir. Por ejemplo, yo, ¿qué creo que puede ocurrir? Lo que no tengo ninguna duda es que cada día habrá más token que tengan, pues, un respaldo detrás muy fuerte y que se opere con ellos. Lo que ya no tengo tan claro es que, a lo mejor, pues yo que sé, podría incluso hasta desaparecer el bitcoin como tal y aparecer otras criptomonedas nuevas que hoy ni existen y hacerse tremendamente populares. que los mercados son muy dinámicos y ojo con lo que hay. Yo que sé, hace unos años ibas por España por cualquier calle y los bares, las terrazas y demás tenían siempre la publicidad de Coca-Cola. Las mesas eran de Coca-Cola, las sombrillas, todo lo que, los toldos, incluso hasta los vasos, los rótulos de los bares. Entonces, hoy, muy pocos años después, casi tienes que buscar para encontrar un bar que tenga la terraza con las sillas de Coca-Cola. Ha cambiado de tendencia en muy poco tiempo. O sea, y ya casi cuesta encontrar a una persona que esté bebiendo una. Lo mismo ha ocurrido, yo que sé, hace no tantos años, tener un teléfono era tener un Nokia o un Motorola. Motorola, hoy hay más teléfonos que nunca. Pero vamos, Nokia ya ni los hace. Y Motorola, pues debe haberlos, pero a lo mejor algún nostálgico los tiene. Pero, o sea, que pueden, que siempre en el mercado aparecen y desaparecen cosas que incluso nos pueden parecer a nosotros que están muy consolidadas. Pero como se deja un hueco, aparece algo. ¿Por dónde van los tiros? Pues los tiros van que dentro de cuatro días habrá un montón de criptomonedas, de token respaldados. Y eso va a funcionar y va a ser tremendamente efectivo. Y además van a ser muy útiles. Por ejemplo, me consta que la refinería SEMSA, que es la refinería más importante de España, ya lo ha desarrollado, está a punto de sacarlo. Va a sacar un token dentro de muy poco tiempo, puede que un mes. No creo que tarde más, porque ya lo tiene prácticamente acabado. Pero vamos a distribuir las tiendas que trabajamos con ellos. De tal manera que cada token va a ser un gramo de oro. SEMSA, en sus instalaciones, que son seguras, que cumplen normativa, está capacitado para guardar eso. De tal manera que cada vez que una persona compre un token de esos, tendrá un gramo de oro. Y además lo tendrá de verdad. Y será intercambiable por oro si lo quisiera en su momento. Y podrá vender ese token a otra persona. Bueno, pues esto lo está haciendo SEMSA. Pero lo mismo, y entonces ya será un token claramente respaldado en oro. Tan respaldado en oro que será oro, de verdad. Pero lo mismo puede hacer, yo qué sé, una cadena hotelera, que saque un token, que detrás estén el respaldo de sus hoteles. Cuando hay mucho turismo, sus habitaciones están ocupadas, pues el token tendrá una revalorización más importante. De paso, cuando viajes, si tienes esa criptomoneda, podrás ir a esos hoteles de una forma más ventajosa. Igual que ahora mismo las tarjetas de vuelo de los aviones. Y eso funcionará. Y este es el futuro. O sea, dentro de cuatro días, casi detrás de cualquier cosa importante, vamos, de cualquier empresa importante, va a haber un token. Y volvemos a lo de antes. El que no lo haga, se quedará dormido y otro lo hará por él. Vuelvo a repetir, hasta las refinerías de oro se están poniendo las pilas y se dan cuenta de que van los tiros por ahí. No digamos ya los países, los estados, que están preparando y ya tienen preparadas, pues, criptomonedas respaldadas en oro, por ejemplo. Pero, ¿de algún modo cómo sabemos que no nos la van a jugar como antaño y después tendremos más tokens que no oro existe? O sea, volvemos a tener el problema de antes, ¿no? Que es que depende de otras personas. Supongo que por esto a ti te gusta o recomiendas que todo el mundo debería tener al menos un poquito de oro físico, ¿no? Hay formas de evitarlo. Un ejemplo. Esta criptomoneda, este token que estamos hablando, está, vamos, hay una auditoría detrás y las cuentas van a estar vigiladas constantemente. Y si se venden tantos tokens y que corresponden a tantos gramos de oro, alguien verificará, ajeno a esa empresa, que esos gramos de oro existen y son reales. Si no fuera así, volveríamos exactamente al escenario que tenemos ahora, que no es interesante para nadie. Pero, de alguna forma, yo creo que hemos aprendido la lección. Entonces, mañana, cuando alguien compre cualquier criptomoneda respaldada por lo que sea, por la cuenta que le tiene y los medios de comunicación y la capacidad que tiene de informarse, tanto en internet como en otros sitios, vamos, por la cuenta que le tiene, vigílala y sabrá que hay algo detrás. Porque si no hay nada detrás, eso no le interesa y simplemente no tendrá ningún futuro en el mercado. O sea, no tendría recorrido. Si esta gente engañase, pues duraría... Hombre, sería una estafa. Las estafas siempre han existido y tal vez existan siempre. O sea, no es tan fácil. Ahora vivimos en una, ¿no? Todo el dinero fiduciario al fin y al cabo lo es. Es como muy largoplacista porque todos estamos jugando a eso. Pero, claro, yo, Germán, en este aspecto en concreto, muchas de las cosas que has dicho sí que las puedo compartir, pero en este aspecto en concreto, siempre pienso que las personas, de algún modo u otras, pues tienden a esta corrupción, a ese abuso de poder. Y aunque haya alguien auditando por esto, con el tiempo me vuelvo un poquito más maximalista Bitcoin porque es un software y así que no se puede trampear, ¿no? Si hay una persona auditando o varias o un equipo, lo hemos visto montones de veces, ¿no? Que siempre hay ese riesgo de que se pueda engañar y de todas formas, ¿no? Entonces, claro, has comentado el tema de que sí, puede haber otra moneda que pase a Bitcoin, que Bitcoin vaya a cero, pero también hay ese factor, ¿no? De momentum, de tiempo, del efecto red que se llama, ¿no? Del mismo modo que podríamos decir hay otro metal ahora o yo qué sé, que es como el oro pero mejor, me lo invento, ¿eh? Pero, claro, el oro tiene ya tantos miles de años de historia haciendo lo que hace que hace difícil pensar que otro activo que se parece, pero es un poquito mejor en X característica, podría como pasarlo en este sentido, ¿no? O sea, si es como lo veo ahí... Seguro que me he expresado mal, porque no quería decir eso en absoluto. ¿Qué quería decir? Quería decir, en primer lugar, que la cadena de bloques y las criptomonedas están ahí y mal que le pese a quien sea, no van a desaparecer. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque nadie controla el mundo entero a la vez y una comunidad muy importante, por encima de cualquier cosa, las aceptamos. Y si esa comunidad las aceptamos, pues, vamos, antes te comentaba que la gente hasta se cambia de país, incluso. Y le da igual, se cambia de país y prefiere vivir en otro sitio, pero no van a dejar que lo gobiernen económicamente, que ya hemos aprendido mucho. Pero, ¿a qué me refería yo? Me refería a que ahí están. Entonces, lo que no sabe nadie es lo que va a pasar mañana, incluso a lo mejor hasta con el Bitcoin, que es lo que te comentaba, que a lo mejor hasta incluso el Bitcoin desaparece. Pero aparecerá algo, otra, que no va a desaparecer. Pero si desapareciera, aparecería otra, que la sustituyese y que sería equivalente por cualquier motivo. Cierto. No tiene por qué desaparecer. Detrás hay mucho más de lo que la gente se cree. Porque algunos dicen que no, que es que detrás del Bitcoin que volvemos a lo mismo, porque no hay nada. No, ojo, hay un software que, vamos, que casi parece de ciencia ficción. O sea, yo muchas veces, cuando lo hablo con gente y demás, vamos, es una broma, pero parece, es una broma, insisto. Parece como que es de otro mundo. O sea, como que, vamos, no puede haber nadie tan brillante aquí que diseñe algo tan perfecto y además en poco tiempo. O sea, porque cuanto más se mira, más perfecto es. Y está muy, muy, muy bien hecho. Entonces, vamos, está bastante mejor hecho que las teorías y cómo aplican los bancos centrales para crear moneda, pero bastante mejor. Entonces, o sea, no es que no haya nada detrás. Hay un software que es tan perfecto que se va a aplicar a muchísimas más cosas. O sea, que, y además, pues, sirve perfectamente como medio de intercambio. ¿Cuál es el único problema que yo le veo en estos momentos? Pues, que tiene que asentarse para que conserve más su valor en el tiempo. Ahora, si hablas con alguien que tiene bitcoins y hablas tres segundos con él, la siguiente frase es voy a ganar tanto, ha pasado de tanto a tanto valor en tanto tiempo. Mira que este año, que en un año ha pasado de 24 y pico, me parece, 24.000 y pico y en España en dólares llegó a casi 60, 57 y bastante. O sea, en un año. Entonces, alguien que ha invertido 24 ha ganado 67 y piensan de esa forma. Bien, vale, es cierto, pero ese es un poco el tema que yo creo que hay que también ajustar. O sea, una moneda es un medio de intercambio y por definición tiene que conservar su valor en el tiempo. Entonces, si hoy tengo 27, no debo de tener mañana 67 ni 37. Ojo, ni una cosa ni la otra. Porque, vamos a ver, a nadie nos haría gracia imaginaros que, yo que se miramos nuestra cuenta del banco. Y hoy tenemos 67.000 pesetas, perdón, euros. Dentro de una temporada miramos, no una temporada, un par de meses, miramos y tenemos 45.000. Y dentro de un tiempo miramos y tenemos 90.000. Eso no tiene gracia. O sea, eso es otra cosa, no es un medio de intercambio. O sea, es otra cosa diferente, es un activo más de inversión. Entonces, ¿cuándo será perfecta las criptomonedas? Cuando sean un medio de intercambio que conserve su valor en el tiempo. Y entonces, las tiendas como la mía y cualquier tienda de España volverán a cobrar en bitcoins. Pero, aunque parezca mentira, yo ni casi nadie puede cobrar en bitcoins. O sea, cualquier tienda que hacemos una venta tenemos que ganar nuestra pequeñita comisión. Y si nuestra comisión es cuatro, tenemos que ganar cuatro. Pero no queremos ganar ocho, pero tampoco podemos ganar dos o perder uno. Este es el motivo entonces por el que sacasteis los pagos de bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué es la volabilidad? no, Hacienda. Si Hacienda te considera el pago en bitcoins un pago al contado, por ejemplo, pues vas dado. O sea, el cliente no podría, vamos, mil euros en oro, mil euros, hay que respetar el dinero, es una cantidad importante, ojo, pero en oro no es una cantidad demasiado importante. O sea, para, vamos, es muy importante, insisto, que no hay que ser fantasmas con el dinero. Pero eso, pero hay gente que invierte cantidades muy superiores. Entonces, para ellos no sería operativo pagar con bitcoins. Y además, aparte, aparte de eso, también la tienda, que es lo que te estoy comentando, imagínate que a ti estuvieras trabajando en cualquier empresa y que te pagasen en bitcoins. Hombre, pues sería, cada vez que recibieses tu nómina, sería una aventura. Y eso no es así. O sea, porque pagar la hipoteca y demás no es una aventura. Entonces, una persona debe de saber lo que gana. Eso significa que la moneda debe de conservar su valor en el tiempo. Si no lo conservo, si no la conservo, si no conservo su valor en el tiempo, pues vamos a llamarla de otra manera. Pero no es exactamente una moneda. Entonces, es un medio de intercambio, es muchas cosas, es un activo, es una forma de inversión, todo lo que quieras. Pero hay cosas, a lo mejor no hay que llamarle criptomoneda. Porque, de hecho, ya hasta confunde. Y si no, vamos, no es lo que piense yo, yo es lo que hablo con la gente. Muy poca gente tiene bitcoins pensando en pagar con ellos como si fueran euros, dólares o rublos. Por ejemplo, sí que es cierto, sí que es cierto que se olvidan a los rusos si hubieran cogido sus rublos y tuviesen bitcoins o oro, en vez de estar hoy lamentándose y haber perdido un 35%, habrían ganado un pico muy importante. Entonces, simplemente, con cualquiera de las dos cosas, o de las dos formas, habrían protegido su dinero. Y hay una cosa que también es muy importante. O sea, una persona que viva en Ucrania, puede que algún cabrito tire un misil y vaya a caer en su casa y al día siguiente su casa no está y esa persona puede tener un problema muy serio, hasta económicamente, también porque se ha quedado sin casa. Sin embargo, hombre, anecdóticamente, las chorradas de siempre, que algunos creen que puedes perder tu cuenta de bitcoins y demás tonterías, o sea, si eres normal y sabes un mínimo, las personas no pierden sus claves y saben que tienen que tener la clave completa, las cosas normales. O sea, volvemos a ver siempre, si operas con algo, debes de controlar un poquito con lo que operas, pero siguiendo unas pautas mínimas y unos controles mínimos, nadie pierde su cuenta en bitcoin, ni te la hackean, ni cosas de estas, porque digan lo que digan, es mucho más seguro. Hoy en concreto, hoy, yo creo que en España hubo algún ataque, por lo menos en algún banco, porque, bueno, en algún banco, por ejemplo, no nos dejaron hoy hacer transferencias. Y no es tan raro esto, pasa más veces de lo que la gente crea. ¿En España esto? En todos los sitios. Pero, vamos a ver, los bancos están constantemente siendo atacados. Es obvio que cuando un banco es atacado, no le va a decir a sus clientes que nos han hackeado, tal, le pondrán excusas, le dirán que hay un fallo electrónico, informático, lo que sea, y que están en ello, que lo van a arreglar, en fin, pero no van a reconocer que está siendo hackeada parte de su sistema, pero ocurre, y vaya que si ocurre, y tienen personal y departamentos muy cualificados para impedir eso. Entonces, o sea, que, ese es el argumento también de algunos, no, es que los bizcoons los puedes perder, que tal, sin comentarios, todo el mundo que está en ello sabe que no se pierde. Y dentro de lo que hay, que es de lo más seguro que existe hoy, por supuesto, a mí no se me ocurren muchas cosas más seguras para tener el patrimonio que los bizcoons. Claro, también es cierto que volvemos a lo de siempre, junto con algo, porque si nos quedamos sin internet, si hay un apagón que puede ocurrir o cosas de estas, también hace falta algo físico y tangible para poder intercambiar. Pues, podría ser, por ejemplo, lo que estamos comentando, un poco de oro para un momento puntual, pero ya se resolvió y ya volverá a haber electricidad, internet y lo que sea. El mundo no se va a acabar. O sea, saldremos de todas y habrá muchas crisis y las superaremos. Pero, vamos, puntualmente, durante tres, cuatro días o algo por el estilo, hombre, a lo mejor, el ejemplo que estábamos comentando antes, vamos a imaginarnos un ucraniano que tiene que abandonar su casa, que a lo mejor hasta ha perdido su ordenador, que yo qué sé, que no quiere conectarse a internet en una estación de autobuses, cosas de estas, puede pasar dos o tres días sin tener internet. Pero no es el fin del mundo y pasarán esos dos o tres días y si tiene patrimonio en bitcoins, por supuesto que se marchará al país del mundo que él quiera y cuando llegue allí ya se buscará la vida para tener el suficiente patrimonio como para comprar lo que él necesite. Pero el apartamento y demás casi seguro que se quede en Ucrania, que no lo puede llevar con él y los bizcoens sí y el oro también porque ocupa muy poquito. En esta carterita, digamos, de tener aparte de la cripto un poquito de oro, ¿sería mejor tener oro o plata si tienes que intercambiar? Porque lo dices en un contexto de estos, en el contexto que suceda algo que no podamos tener exceso a internet, un escenario un poquito más apocalíptico como es el caso de una guerra como el que está pasando perfectamente. ¿Qué recomendarías a las personas en cuanto a cantidades de metales preciosos? Dirías, pues mira, 10 gramos de tal, 5 de tal. ¿Tienes alguna idea en mente que sea una recomendación más generalista? Las dos cosas que me estás comentando. Primero, escenario apocalíptico, ni hablar. O sea, esas cosas no suelen ocurrir, pero de vez en cuando en algún país ocurren. O sea, aunque son tremendamente extraordinarias. Pero tampoco debemos ni pensar, porque si nos ponemos así, vamos, ya nos salimos a la calle, no vaya a ser que nos caiga una teja de un tejado. Y no es el caso. O sea, eso son excepciones, son cosas muy raras. No obstante, vamos a ver, yo les digo muchas veces a mis clientes este ejemplo, que todos tenemos coche, todos pagamos seguro del coche y todos estamos encantados de que pasen 20 años y no dan ni un solo parte al seguro de nuestro coche. Bien, pues algo parecido es lo que estamos hablando. Por si acaso que puede ocurrir, está bien tener resuelto ese escenario. si por si acaso, pero de una forma razonable y sin obsesionarnos. Y para eso, pues teniendo unas moneditas de plata o unas monedas pequeñitas de oro y demás, la persona ya está servida. O sea, no necesita gran cosa, porque eso tampoco va a durar de forma eterna. Pueden ser unos momentos muy puntuales. Pero, los que hemos vivido fuera de España sabemos que no es tan difícil que, joven, los apagones, vamos, pues un ingeniero sabe que hay unos transformadores que por cualquier motivo se puede quemar un transformador. Si se quema un transformador, pues en los países desarrollados como en España tienen hasta helicópteros y otros transformadores esperando para reponer ese transformador. Lo que pasa que hay veces que en una subestación pues por una tormenta y demás se queman dos o tres. Entonces ya, reponer dos o tres ya cuesta. Claro, si fallan algunos y hay que suministrar electricidad, pues puede que otras subestaciones se calienten porque están, se necesita que envíen más electricidad de la capacidad normal que tienen y puede llegar a producirse un colapso que ha ocurrido hasta en ciudades muy importantes como Nueva York. O sea, claro, Nueva York tiene capacidad para arreglar eso en dos días, en tres días, no en cinco minutos, ¿eh? ¿Qué tal? Pero hay otros países que les tomaría más tiempo. Entonces, pero insisto que no es el final del mundo, que puede ocurrir hasta por una tormenta solar que casquen en cascada varios transformadores y que colapse la energía eléctrica en una zona concreta o por lo que sea. Pero que son escenarios, vuelvo a repetir, hay miedo. Los normales no nos debemos de preocupar por las cosas que no existen y que no ocurren y que no están ocurriendo. Si ocurre, ya nos preocuparemos de ello, pero no es el momento. Esto es como si alguien estuviera obsesionado, está sano y demás y está obsesionado con el cáncer y demás. Pues para él, si no lo tiene, no existe, con lo cual no ha de obsesionarse con nada de eso. Simplemente hay escenarios que pueden ocurrir y como si ocurren es grave estar un poquito preparados. Pero escenarios más rápidos, por ejemplo, no hace falta que ocurra ni un apagón ni un colapso ni cosas de estas. Puede simplemente, pues yo que sé, en no tantos años, en muy pocos años yo he visto el euro y el dólar, que no hablo de la moneda de Tanzania, hablo de dos divisas muy importantes. He visto el dólar y el euro a la par. He visto el dólar por debajo del euro un treinta y tantos por cien y al revés, el euro por encima del dólar un treinta y tantos por cien. O sea, casi un cuarenta. Claro, de estar un cuarenta por encima a estar un cuarenta por debajo, estas dos monedas en no tantos años se han movido hasta un ochenta por ciento. Y hablo del dólar y el euro. Entonces, pues, vamos, imagínate como otras monedas más complicadas. O sea, que con una moneda puede... ¿Qué le iba a decir a un ruso hace cuatro días que él estaba viviendo más contento que la leche más bella y el sol y demás? Que en cuatro días iba a perder un treinta y cinco por ciento de su patrimonio. Pues le ha ocurrido. Bueno, más incluso porque les han congelado los activos a todos los oligarcas, ¿no? Parece que... Algunos, sí, pero esos son cuatro. Pero a los normales, simplemente con haber perdido ya un tercio de su patrimonio ya es bastante, aunque no les congelen nada. Tú imagínate que tú tienes tu dinero tranquilamente aquí en España, que has ido de vacaciones o que estás viviendo ahí una temporada o lo que sea y que tienes aquí tu cuenta en un banco y hoy que con tu patrimonio hubieses perdido un tercio de tu capacidad económica en una semana. Pues, menudo problema. Entonces, claro, eso ocurre y como ocurre simplemente las personas deben de preocuparse por... Vamos a ver, la mayoría de los problemas simplemente planteándolos y pensando en ellos unos minutos mucho hasta se resuelve. Entonces, cualquier persona tiene que pensar, vamos a ver, yo tengo trabajo, tengo estabilidad, me gano perfectamente la vida, mil cosas. Pero a ver, qué pasa si pierdo mi trabajo, qué pasa si un día me congelan las cuentas, qué te puede ocurrir. O sea, a ver qué empresario en un país como España puede decir que a él no le van a congelar las cuentas, que pruebe simplemente a no pagar una multa o que tenga un problema con Hacienda o algo, a ver qué le pasa en pocos días. O sea, que esos escenarios no son tan raros como algunos se creen. O sea, pueden ocurrir. O sea, lo normal es que a muchas personas no les ocurre eso en la vida, pero nos puede ocurrir. Y si nos ocurre, pues simplemente hemos de estar posicionados. Sí, entonces, en este aspecto el oro y la plata que... Porque de algún modo los consideras como recomendables igual o dices oro y ya está y la plata para qué, ¿no? O sea, porque tú vendes las dos cosas, ¿no? Son totalmente distintos. No tienen nada que ver entre sí. Son, pero vamos, muy, muy diferentes el oro y la plata. El oro es divisa, la plata no. La plata es materia prima. O sea, no hay diferencia entre un lingote de cobre y un lingote de plata. Hombre, la plata es un metal precioso, en fin. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Yo qué sé, ¿cómo le explicas a un argentino que la plata no es dinero? Cuando en vez de decir dinero dicen plata, por ejemplo. O sea, conceptualmente, las personas tenemos en la cabeza la idea de que dinero es oro y plata. Pues no, legalmente, el oro es dinero, es divisa, la plata no. Otra cosa son las monedas, que son hasta del curso legal y tienen un valor intrínseco en función de los gramos de plata que contiene la moneda. Vamos a ver, es lo mismo, muy diferente. Evolucionan de forma igual, muy diferente. La plata poco a poco ha ido estancándose y ha ido perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque opera simplemente como una materia prima en función de oferta y demanda. Aparte, perdón, me he equivocado, con el cobre no se mete, con el oro y con la plata sí, porque son mercados que están altamente intervenidos. Por lo que tú comentabas antes, lo que en economía llamamos oro financiero, plata financiera, oro papel y plata papel. O sea, de todo el oro que se ha vendido hoy, yo no sé quién tiene razón. Unos dicen que de cada tonelada de oro que se vende al día solo existe de cada 20 toneladas solo existe una. Otros son bastante más pensimistas y dicen que de cada 200 solo existe una. Yo que sé, quién lo sabe. Pero si de todo lo que se vende solo existe una 20 tonelada aparte, ya sería una desgracia. Y si existe un 200 de todo lo que se vende sin comentario. O sea, que en cualquiera de los casos sería, bueno, pues eso ocurre. están operando con el oro y con la plata como si fuera dinero fía y creando, bueno, no quiero extenderme, sería para explicar esto para que la gente lo entienda, pero también está a punto de acabar. Y dentro de no mucho tiempo el oro papel valdrá lo que vale el papel y el oro físico valdrá lo que vale el oro físico. O sea, el del papel valdrá muy próximo a cero que es lo que vale el papel y el oro físico será diferente. Ya empieza a ocurrir y ya ha ocurrido un par de veces que no van a la par y que simplemente pues en un momento determinado las minas, las refinerías y demás, aunque baje el oro, simplemente no lo venden a ese precio. Ya ha ocurrido un par de veces. Bien, por cierto, antes me comentabas un par de cosas que son muy importantes. ¿Qué porcentaje de nuestros ahorros debe de tener una persona en oro, plata y demás? Yo no lo entiendo así. No es cuestión de porcentajes ni de... Vamos a ver, cada uno es como es, es soberano, tiene sus expectativas, su cartera y cada uno... Yo qué sé. Para un español, por ejemplo, la vivienda es fundamental. Entonces, a nuestros padres no les entraba en la cabeza no tener una vivienda en propiedad. Entonces, era intrínseco a un español. Un alemán, pues no les importa tener o no tener una vivienda en propiedad. Entonces, pues nunca le podrías explicar a una persona mayor en España que sus ahorros son los primeros para comprar una vivienda y tenerla en propiedad. Y los excedentes ya veremos. Bien, ¿cuánto hay que tener de oro y de plata? ¿O de un metal precioso en nuestra cartera? Pues depende. Cada persona en función de sus ahorros. Es un error, esta gente dice, no, tienes que tener un 20%. Mira que hablo yo con... ¿Y por qué? ¿Y por qué en un 18% o un 22%? ¿Y un 20% de qué? ¿Y quién? O sea, ¿el que gana 800 euros o el que gana 800.000 al mes? Y cosas de estas. O sea, es tan variable todo. Entonces, cada persona sí que debe tener un poquito. ¿Cuánto? Pues, lo suficiente para que se sienta seguro. Y considere que ante un problema real tiene un soporte para hacerle frente. ¿Qué es un problema real? Cada persona, vuelvo a repetir, somos un mundo. Para muchos, si se les rompe el teléfono, vamos, es casi el fin del mundo. Es un problema real y necesitan una cantidad de dinero para comprar otro. Bueno, pues hay algunos que vienen hasta revender un lingote para comprarse un teléfono. Y con todo el respeto del mundo, porque no tienen por qué ser millonarios. Hay otros que casi seguro que si se les rompe el teléfono no vienen aquí a revender un lingote de oro. Pues estas personas están económicamente mejor posicionadas. Pero cada uno sabe lo que hay. O sea, tú, por ejemplo, has viajado a otro país y te has dado cuenta de que realmente no hacen falta muchas cosas. Que te vas de España con dos maletas y llevas una tarjeta de crédito, aunque no tengas mucho en el banco y tienes suficiente y te das cuenta que hasta vives y que no necesitas mucho más. Entonces, claro, si con dos maletas y un poquito de dinero en la tarjeta de crédito vives, pues es lo que estamos hablando. ¿Cuánto realmente necesitas? A lo mejor muy poco, pero cada uno que se haga su composición, pero un poquito, sin lugar a dudas. Mira, hay una anécdota que tiene su gracia. Vamos, me acuerdo en los sitios, cuando vivía en Haití y demás, los marines, que me hizo gracia, porque tienen una especie de kit de emergencia y me hacía gracia por eso, porque tenían en el kit, les daban un mechero de estos tipos zipo y un par de monedas muy pequeñitas de oro. Porque, claro, entendían que si tiraban un paracaidista por ahí y caía en cualquier sitio del mundo y tenía un poquito de oro que ese día cenaba y era parte de su kit también. Claro, por supuesto que tenía un par de barras de chocolate porque es altamente energético y alimenta, cosas así, pero hasta ese punto era importante. O sea, si tú llegas hoy, te ponen hoy en cualquier país del mundo y tienes contigo un poquito de oro, no hace falta mucho, un poquito, por supuesto que no duermes en la calle, que en fin, y el ejemplo de, yo que sé, que en la Segunda Guerra Mundial los judíos que lograron escapar de Polonia, de Alemania y demás y llegaron a Estados Unidos. Llevaban envueltos en un pañuelo pues cuatro diamantes, unas joyas y un poquito de oro. Allí cuando llegaban lo vendían y al día siguiente alquilaban una casa y su familia tenía un sitio para vivir, compraban un poquito de comida, incluso alquilaban un local y al día siguiente comían esto un ese más. Bien, la casa había quedado en Polonia y en Alemania. Bueno, pues ellos entienden perfectísimamente lo importante que es tener un poco de nuestro patrimonio protegido de esa manera. Entonces, ¿cuánto? Cada uno que haga sus cuentas y cada uno sabrá, tampoco hace falta mucho, pero claro, algo sí. O sea, nadie en el mundo debería de vivir sin tener un poquito de oro porque cuando la cosa se pone fea, fea de verdad, es una de las pocas cosas que realmente nos sirve para intercambiar. ¿Crees que seguirá siendo así en las próximas décadas y demás? Teniendo en cuenta detrás de nuestra mente un poco la actuación de los gobiernos y todas estas cosas, ¿crees que a ellos también les interesa que siga siendo así? Porque sabemos que los bancos y que los gobiernos pues también van comprando su oro y lo van acumulando y lo han llevado haciendo bastantes años, ¿no? Vamos a ver, hay que observar, por ejemplo, todo el mundo ve lo que está ocurriendo ahora en el mundo. O sea, es obvio que hay imperios y todos los imperios nacen y llega un momento en que son superados por otro imperio. Hasta España fue un imperio y en su momento vaya que fue superado. Y Estados Unidos pues será superado en breve. Bien, ¿por quién va a ser superado? Mal que repese a quien sea. China se está posicionando y además tiene aliados, pero no aliados cualesquiera, países gigantescos que están muy cerca y en su órbita. Rusia, India, en fin, que suman pues entre los países de su influencia pues serían casi tres cuartas partes del mundo. O sea, no son cuatro, son muchos. Estos países están como locos acaparando todo el oro que pueden. Es curioso, en Rusia a mí había refinerías que me gustaban porque hacían lingotes bonitos. No me acuerdo en qué mes del año pasado creo que fue, yo no me acuerdo. Es que no se podían comprar. Por ley estaba prohibido sacar oro del país. No se podía. O sea, y China era la leche. O sea, cogían y producían, explotaban minas en su país. Y claro, te parecía que estaban locos porque el coste de producción de la onza en esas minas era superior al coste de mercado en ese momento. Y aún así explotaban esas minas. Entonces, ¿qué reserva tiene en estos momentos China y Rusia de oro? Pues no se sabe. Vamos, pero que tiene que ser fuertísima es obvio. Hombre, que nadie crea que la sabe porque no se sabe. O sea, es secreto y no lo van a decir porque, entre otras cosas, no quiere mostrar sus cartas. Si alguien mira entre las toneladas de oro que poseen los distintos países, oficialmente China está a la altura de Francia, Alemania y por ahí. Vamos, es obvio que nadie se cree eso. Claro, luego hay países que están despistados, como por ejemplo España, que tenemos, vamos, en vez de tener algo de tesoro en oro, casi tenemos una propina. O sea, hasta Portugal, que es mucho más pequeño que nosotros, tiene más o... Bueno, tiene las mismas toneladas y comparamos la población y el tamaño de Portugal y el de España. O sea, nosotros andamos en 200 no sé qué toneladas ahora, porque se mueve constantemente. Pero vamos, da igual. ¿Cuál sería nuestra liga? Pues los países parecidos al nuestro, Italia, Alemania, Francia, tienen 2.000 y bastante, cerca de 3.000, 3.000 y algo. O sea, tenemos una décima parte de lo que tienen los países parecidos al nuestro. Entonces, como esto cambie, es obvio que no va a ser bueno para nosotros. Me dices, ¿y si no es el oro y es otra cosa? Tendré razón. En su momento fue, yo que sé, las semillas de cacao, hasta las plumas, hasta las piedras en la Polinesia. Hay mil cosas que pueden servir para intercambiar, pero cuando analizas y demás, no creas que hay tantas. Coges un día el sistema periódico, esto es abundante, esto se deteriora, esto se osiga, y tal, y llegas y llegas, y a la hora, siempre vas al oro. Y no hay tantas cosas. Y además es que es costumbre y somos animales de costumbre. Entonces, no hay, o sea, yo no veo que se vaya a intercambiar, perdón, no veo el patrón oro para mañana, porque tendría problemas. Pero tampoco, o sea, pero también estoy convencido de que el oro, pase lo que pase, en el futuro, y por muy tecnológico que sea nuestro futuro, a medio plazo, tiene un espacio muy importante. Y en nuestra vida, pues no va a cambiar. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, yo que sé, dentro de 500 años. Pero a la vuelta de unas décadas, que es nuestra vida y aquí no vamos a estar eternamente, pues el oro tiene, ha tenido y tendrá su espacio. Porque además, cuanto más lo miras, más perfecto es. la cantidad de, o sea, ¿cómo algo en tan poco volumen puede concentrar tanto valor? Cuando, yo les enseño a la gente estas cajas de cerillas que había antes, pequeñitas, de 20 fósforos, y ven que ahí pueden meter 250 gramos de oro y que eso vale 15.000 euros. Hoy, 14.000 y pico con la subida. Vale, ahora. Bien, pues, claro, o sea, llevas en el bolso una caja de cerillas, de 20 cerillas y llevas ahí casi 15.000 euros, que no es ninguna tontería. O sea, es un patrimonio importante y además no se te va a oxidar ni a descomponer ni a estropear y es eterno. y bueno, por eso, o sea, tiene muchas virtudes, insisto, pero el mundo es complejo y que nadie, o sea, todos tenemos, mira, antes me decías oro, plata, en fin, las personas tendemos a ser radicales y a defender lo que nos gusta a nosotros. Si alguien es, por ejemplo, yo que sé, del Real Madrid y se ponen a hablar de fútbol, no va a ser objetivo con su equipo, aunque ese día no haya jugado bien. Siempre van a buscar excusas y demás para justificarlo. Lo mismo pasa con las personas que son partidarias de las criptomonedas, de la plata o del oro. O sea, no van a ser objetivas. Yo intento ser objetiva y poner cada cosa en su lugar. O sea, la criptomoneda está ahí, es necesaria y no te puedes olvidar de ello. Y si te olvidas de ella, te equivocas, simplemente. El oro es algo muy concreto. Conserva, o sea, protege perfectamente nuestro valor. Tiene una rentabilidad, si la gente supiera la rentabilidad que tiene el oro, compraría mucho más porque es altísima. Pero claro, tenemos la tendencia a creer que la economía es lo que nos ha pasado a nosotros este año o el año pasado. Entonces, no miramos a medio y largo plazo. Y lo mismo pasa con el oro, perdón, con la plata. que tiene partidarios y creen que la plata, que vamos, que va a ser, en fin, y bueno, pues cada cosa en su sitio. O sea, la plata para mí tiene menos, o sea, la trayectoria es muy diferente a la del oro, históricamente. pero tiene también su valor, pero es diferente. De hecho, coges una moneda de plata y coges una moneda de oro del mismo tamaño, de una onza, que son 31,10 gramos, la onza a troya. Claro, la de plata vale en torno a 30 euros. La de oro vale 1.800 y pico euros y ocupan lo mismo. Bueno, la diferencia es obvia. Entonces, hasta para guardarlo. Esa caja de cerillas que decíamos antes, el mismo patrimonio en plata, hablaríamos de una caja de zapatos. O sea, todo el mundo, por pequeñito que sea su apartamento, puede guardar una caja de cerillas. Pero vamos, guardar una caja de zapatos ya ocupa algo. Entonces, son cosas muy diferentes. Pero, en economía, hemos de escuchar también a los demás y no obsesionarnos creyendo o sea, en estos momentos hay gente que cree que fuera de las criptodivisas no hay mundo y están equivocados. Hay otros que dicen que no, ya te lo decía yo, yo de eso no quiero saber nada, que eso es una entelequia, yo oro, oro, eso es tangible. Están equivocados. Y otros piensan lo mismo con la bolsa. No, no, yo en la bolsa que eso es lo que controlo, que tal y que cual, vamos, pues, o sea, cada cosa tiene su espacio y una cosa no es incompatible con otra. Como decíamos antes, una persona puede tener su patrimonio muy diversificado y casi seguro que no se equivoca, si lo tiene muy diversificado, si tiene todo su patrimonio en bitcoins y su país se lo pone complicado y encima él no tiene pues mucho arrojo, vamos, lo hunden en la miseria y no digamos ya pues yo que sé la que te puede preparar la hacienda me imagino que estés al tanto en España en un formulario que se llama 720 era obligatorio informar del patrimonio que tenías en el extranjero claro, el abuso ahora se ha cambiado hace cuatro días y bueno, era tan abusivo que Europa puso a nuestra hacienda en su sitio pero claro, el tema era tan grave que esto no prescribía en la vida en España solo había dos delitos que no prescribían en no comunicar el patrimonio que tuvieras en el extranjero y los delitos de lesa humanidad o sea, ponían al mismo nivel una cosa que la otra y encima las sanciones eran hasta el 150% unas sanciones desorbitadas ojo, simplemente por no informar y el patrimonio no era tanto a partir de lo que tenías que informar abrieron 50.000 euros entonces, claro por muchas personas un día abrieron un monedero tampoco estaban al tanto ese monedero estaba en Estados Unidos pasó un tiempo tenían un poquito de patrimonio cuando se dieron cuenta que esto que no habían informado que tal ya no dormían porque en vez de tener un poquito de patrimonio lo que tenían es un disgusto y un problema por eso digo que siempre tenemos que operar en consecuencia o sea no puedes yo que sé comprar ni oro ni criptomonedas a lo loco sin saber lo que hay sin investigar sin informarte o sea te tienes para cualquier cosa además mira hay personas que van al mercado a comprar un melón y se tiran media hora para elegir un melón y luego a ver voy a abrir una cuenta en Bitcoin el primer monedero que encuentran ahí abren su cuenta y demás que no tienen idea no leen la no leen la letra pequeña hay algunos que dicen resumiendo dicen descaradamente que si no eres estadounidense que no te van ni a contestar a los correos no tienes ningún derecho bueno pues lo hablen ahí y tienen un patrimonio importante bueno cosas así que claro que eso no no es de recibo o sea tienes que antes mirar preguntarte informarte y yo creo en consecuencia pero no nada más gracias herman antes de terminar te quería preguntar si has visto un incremento supongo de la demanda de hora tú que vendes vendes oro lógicamente ya habré mencionado tu tienda al inicio en la introducción y también lo dejamos en las notas del episodio pero entiendo que ahora con el tema de que se ha anunciado la inflación bueno la inflación inicial y que más que va a subir aún a que debes haber tenido un pico de clientes importantes ¿no? ahí a CMC a Valladolid bueno nuestra trayectoria como empresa yo creo que es buena cada trimestre como norma duplicamos las ventas con respecto al trimestre anterior y así casi desde el día que empezamos sí que es cierto que trabajamos mucho que bueno pues que intentamos ser serios y que hacemos las cosas lo mejor que podemos lo sabemos intentamos ser competitivos en el precio pagamos un precio muy justo las recompras lo normal de un negocio pero esto que dices es que es curiosísimo y vamos yo he notado una evolución de mis clientes en cuatro días muy fuerte aunque llevamos mucho tiempo trabajando con oro hasta en minería y demás pues como o sea venta de oro y plata de inversión a particulares y a empresas solo desde el año 2014 casi 15 bueno al principio hasta hace hasta la hay tres tres etapas hasta la pandemia pues resulta que los clientes que yo tenía era gente que normalmente sabían lo que hacían o sea tenían algo de patrimonio que les sobraba pues querían tenerlo pues mejor protegido se habían informado de la alta rentabilidad media del oro bueno y querían tener un poquito de oro y si acaso incluso un poco de plata sobre todo oro muy pocos clientes querían plata la inmensa mayoría querían oro ocurre pues esto que sabemos esta crisis sanitaria y cambia totalmente el tipo el tipo de cliente o sea empiezan a venir un montón de personas asustadas a la tienda y a manos y demás porque creían que se iba a acabar el mundo porque o sea gente pero vamos algunos solo les faltaba llorar o sea muy gente muy impactada que creía que pues yo que sé que el estado les podía quitar su patrimonio que que los bancos podían quebrar o sea unos miedos totalmente infundados y que no tenían ningún sentido pero ahora en los últimos meses hay otro tipo de cliente ese cliente ya pues y ahora hay gente que que es curioso que está muy formada y digo que está muy formada por una razón muy sencilla y yo veo que cuando baja el precio del oro hay una avalancha increíble de clientes que compra cuando sube hay muy pocos que compra hace unos años era al revés si me descuido cuando subía compraban todos y cuando bajaba se asustaban y vendían encima lo hacían al revés pero ahora ya no ya se dieron cuenta de que eso no no es correcto o sea que en estos momentos hay las personas a mí me parece que es bueno o sea a raíz de esta del problema este sanitario pues muchas personas tuvieron tiempo por primera vez en su vida para leer para ver vídeos para informarse y ahora saben o sea y ahora le empiezan a dar importancia a su patrimonio y y y a saber y y quieren saber qué hacer con él ya no les da igual entonces pues yo que sé hace unos años una persona podía ganar una cantidad de dinero y a lo mejor en toda su vida no había tocado el dinero iba lo que ahorraba iba al banco y no tenía ni idea ni de renta variable ni de oro ni de nada y criptomonedas por supuesto que no existían pero ahora cada vez eso es menos entonces creo que hasta en España que en este sentido era un país conservador las personas en el último año se empiezan a tomar muy en serio su patrimonio y empiezan y ya no les da igual o sea ya pues la inmensa mayoría saben un poquito de de bolsa saben un poquito de metales preciosos y otras materias primas incluso pues se preocupan y te llaman y te dicen joder mira cómo ha subido el precio del fin en un día cosas cosas que antes pues no me ocurría entonces creo que vamos bien eso es muy bueno o sea para acabar por lo que decíamos justo al principio hagan lo que hagan los estados yo claro hablo de España porque es donde vivo y no hablo de China porque no vivo allí no tengo ni idea de que ocurra allí aquí creo que que no somos tan especiales ni somos exactamente igual que cualquier persona entonces por la cuenta que nos tiene es importante trabajar a trabajar le dedicamos un tercio de nuestra vida muchos hasta tienen un poquito de excedentes con su trabajo y vamos faltaría menos o sea ya no les da igual lo que hacen con esos excedentes de su trabajo y empieza a ver cada vez o sea hasta hace cuatro días a las personas le interesaba a uno el cine a otro el fútbol a otro tal pero ojo eso de que la economía no va conmigo y demás yo creo que ya no o sea cada vez hay un porcentaje mucho más elevado de personas que les importa mucho lo que ocurre en el mundo a nivel económico porque es normal o sea hace unos años cogías una persona que tuviese hasta yo que sé un nivel intelectual alto que hubiese sido juez por ejemplo se jubilaba y nunca se había planteado esto de hombre y yo voy a dejar en manos del político de turno en ese momento mi jubilación o sea porque si lo considero oportuno me doblan la pensión o me la parten a la mitad y a lo mejor no vivo bueno pues no se habían planteado algo tan serio como esto o sea y si mañana cambia las condiciones económicas sociales el régimen político y como estas personas y la pensión que me van a pagar en ese momento no vivo en aquel momento a lo mejor ya no no tengo opción ni a trabajar más ni a cambiarme de país ni cosas de estas bueno pues entonces ya empiezan a preocuparse y no que aquí digo que es nuevo pero en otros países no hay países de Europa donde vamos por supuesto que hablas con ellos y hombre no se fían tanto de los políticos como para depositar su confianza en ellos para cobrar su pensión hasta el día que se muere y se han buscado la vida antes bueno pues eso empieza a ocurrir aquí también bueno Germán hemos estado aquí una horita te agradezco muchísimo que vinieras al podcast yo creo que ha sido más productivo que si hubiéramos continuado nuestra llamada porque así los oyentes nos habrán escuchado habrán sacado sus conclusiones y también se aprecia que tu opinión sea pues también objetiva que aunque vendas horas digo dices pues veo el valor que tienen las criptomonedas que tiene Bitcoin y que todo puede pasar así que bueno te agradezco un montón que hayas venido bueno pues yo te lo agradezco a ti también porque independientemente de todo yo siempre digo que no es importante que las personas me compren oro a mí es tontería pero sí que es importante que se busquen la vida y que tengan un poquito de oro pero no solo un poquito de oro o sea que viven en el mundo entonces que se den cuenta de que en el mundo pasan cosas y esas cosas implican por ejemplo las criptomonedas entonces que nadie crea que no que es que eso es superior a ellos que es muy complejo que no que es muy sencillo que es mucho más sencillo que casi que abrir una cuenta en el banco y que cualquier persona puede coger un poquito de dinero que no le importe yo que sé que empiece con 50 euros 50 dólares o menos incluso que abra su monedero que mire a ver cómo funciona eso que 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 haga cambios de unas criptomonedas a otras pero que no pregunte que lo haga él y al cabo de unos meses se dará cuenta de que no hay que ir a Harvard para operar con criptomonedas y no hace falta ser un especialista tampoco pero ese mínimo lo tiene que controlar y si no lo controla creo que a la vuelta sería increíble sería lo mejor productivo ver esto dentro de 6 o 7 años esas personas que no nos hacen caso y que pasan de las criptomonedas yo tengo clarísimo que se equivoca pero insisto con formación o sea no volviéndose locos ni con el oro porque si tienes todo tu patrimonio en oro no aciertas tienes que tener más cosas si tienes todo tu patrimonio en criptomonedas tampoco si tienes todo tu patrimonio en inmuebles como muchos españoles metes la pata y por supuesto que que puedes hasta obtener pocos beneficios y eso sí que puede ser hasta confiscable y mil cosas más entonces para resumir todos los o sea diversificar nuestro patrimonio o sea como nos va la vida en ello formarnos un poquito con lo que hacemos con nuestro patrimonio y nada más pues muchas gracias Germán todo perfecto no todo no ¡Gracias!